Rafael Acuña, el panadero. Estoy muy feliz porque hoy cumplo 32 años y vengo desde Chilchota, Michoacán, México. Desde a los 5 años he participado en festivales regionales, además de que mi misión es que mi música mexicana nunca muera. Y por eso vine a Tengo Talento, Mucho Talento. Esa noche fue mágica y tuve el honor de poner a los 4 jueces de pie. Ahora que salí en el show, estoy agradecido y bendecido por todas las muestras de amor y apoyo que he recibido de todas las personas de diferentes lugares. En estos días, mi mamá, Doña Chona, se puso mala. Pero gracias a Dios, ya la revisó el doctor y ya está en casa. Para esta semifinal, les estoy preparando a los jueces un rico regalito con todo el sabor de Chilchota, Michoacán. Esta noche quiero llegar a la gran final para demostrarles que México está donde tú estás. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo ¡Cuánto me debí el destino que contigo me pagó! Por eso es que ya mi vida, toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso, lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Rafael! ¡A poco 32, hijo! ¡Así es! Estás muy correteo por terracería ¡Llevas bien la cuenta! Estás correteo por terracería ¡Muchas gracias! Mira, Rafael, yo te quiero felicitar Y quiero mandar un abrazo grandote a toda la gente de Chilchota Yo también ¡Chilchota y ranchos y tus vecinos! Porque todo el pueblo, literalmente, y lo sé de buena fuente Te está apoyando y está entusiasmado que estés en los... A mí, si el pueblo te apoya, si haces pan y todo eso Cumples años y no te apoyan La verdad, yo las cosas personales las dejo a un lado Lo que sí, no puedo dejar pasar Es que hiciste un acto bastante decente Que disfruté mucho y felicidades ¡Gracias! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué asustó! ¿Hicieron una cosa? Quiero también, bueno, agradecer a mi mamá que está presente ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señora hermosa, el día de ayer usted se encontraba en el hospital Y ahorita está aquí apoyando a su hijo Yo estoy enferma de mi corazón, de mis riñones Y le doy gracias a este jurado que ha permitido que mi hijo esté aquí ¿Por qué te emociona tanto ver a tu mamá, Rafael? ¿Por qué? Porque ella siempre es la que más me ha apoyado Mucho Y yo creo que una madre es el pilar fundamental de la familia ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!